No solo cuantitativamente, sino como lo dice Mario, cualitativamente hay pesos pesados, o sea, a diferencia de la bancada humanista, que era una bancada de UPP y de Humala, que se fragmentó inmediatamente, y a diferencia de la bancada humanista del 2006, donde llegaron prácticamente puros principiantes, ahora están llegando peces gordos de la izquierda radical, como he visto en las encuestas de Angmer, de Escanseco, o sea, es gente muy peligrosa, y yo no creo, Mario, que sean ellos caballos de Troya, yo creo que el caballo de Troya es Humala, ese Humala light que hemos visto es un Humala de campaña, es un modelo de campaña, es una presentación totalmente maquillada, yo creo que la presencia de estos señores ratifica la posición de Humala que siempre le hemos conocido, y creo que en realidad yo confío en el criterio de los amigos de Perú Posible, de sus aliados, ellos han hecho una campaña muy clara, poniendo a Humala como el monstruo humanista, creo que van a ser consecuentes con esa posición, y si tenían una situación tan clara de confrontación con lo que representaba la amenaza humanista, deben dejar de lado, digamos, cualquier otro tipo de consideración es fruto de la confrontación de la campaña, pero obviamente hay que respetar que ellos cumplan sus procesos y decidan por lo mejor, y hay que respetarlo, pero yo confío que buenos amigos como Vitocho van a generar una onda reflexiva dentro de la chacana. Lo que sí se ha percibido siempre, Carlos, es esta, yo no voy a hablar de encono, pero sí de una abierta situación de conflicto entre Keiko y Toledo, o sea, eso se ha notado, se nota aún en la conferencia de anoche de Toledo en el cerdo, se notaba aún, se traslucía ese encono, entonces probablemente, no sé qué opinan ustedes, debe ser la primera reunión que se produzca entre Keiko Fukumar y Alejandro Toledo, una suerte de cumbre de la amistad, no sé, ¿cómo llamarle? Yo estoy seguro que Keiko va a atender todos los puentes con Toledo y con quien sea necesario, el Perú y un momento verdaderamente dramático frente a la disyuntiva que se ha generado, hay que respetar la voluntad popular, creo que el Congreso, yo te puedo poner de testimonio, hablando más que de buenas intenciones, hemos trabajado juntos, Carlos Bruste lo puede decir, el 80% de veces hemos estado de acuerdo, o sea, yo creo que se debe dejar de lado cualquier consideración, personal, para entrar en una situación de estado, y creo, y confío que ese es el criterio.